El Complejo Deportivo Magallanes El Complejo Deportivo Magallanes El Complejo Deportivo Magallanes Y así se van agrupando todas las categorías de la Escuela de Fútbol Acá en el Complejo Deportivo para iniciar la ceremonia La inauguración de la escuela año 2013 Bueno, José Pedro, esta inauguración de esta escuela 2013, ¿qué te parece? Es maravilloso la cantidad de niños que están participando en la Escuela de Fútbol de Magallanes No nos pone más que orgullosos y felices de tener una cantidad de niños a todas las edades Que empiezan a sentir lo que es esta institución A intentar a quererla y es verdad que aquí salga el futuro En este momento hace su entrada el plantel de los de Magallanes, el primer equipo Ahí está Romero Ahí está Limarí Ahí está Maxi Alanice Ahí están todos los muchachos Cárdenas O Paso ¿Para qué nombrarlos? Están todos los muchachos El Capitán Qué linda inauguración acá en el Complejo Deportivo En la cancha Desde que inauguramos nuestro Complejo Deportivo en el año 2011 Este siempre estuvo pensado No solo para entregarle el mejor ambiente y herramienta de trabajo A nuestro primer equipo y divisiones inferiores Sino que para transformarse en un centro de desarrollo social Para toda la zona subponiente de Santiago Con este objetivo central Magallanes incorporó en ese mismo año La serie de fútbol joven sub-15, sub-16, sub-17 y sub-18 Para luego, a inicio de 2012 Sumar desde la sub-10 a la sub-14 Además se inauguró nuestra escuela de fútbol oficial Que comenzó a recibir dos veces a la semana A cientos de niños entre 5 y 15 años Con la incorporación de estos jóvenes valores Hemos visto como este lugar se llena de vida toda la semana Y como el fútbol se ha transformado para ello No solo en una herramienta de entretención Sino que en un medio simple y directo Para aprender valores esenciales para la vida cotidiana Compañerismo, respeto, trabajo en equipo Responsabilidad, disciplina y esfuerzo Son algunos de los motores que mueven nuestro trabajo diario junto a ellos Así, si bien el proyecto tiene como función La formación de futuros deportistas de LID Lo más importante y objetivo central para nosotros Es la contribución que hacemos la formación de personas íntegras y saludables Capaces de desenvolverse con éxito en cualquier ámbito social Por todo lo anterior, el día de hoy cobra gran importancia Estamos felices y orgullosos de ver esta gran cantidad de niños junto a nosotros Pero a la vez sentimos una gran responsabilidad Para aportar en el desarrollo de cada uno de ellos Es por esto que estamos felices de anunciarles Que desde el día de hoy comenzará a desarrollarse en este complejo Clases de reforzamiento para ayudar a quienes lo necesiten en su desarrollo escolar Esto nos ayuda a complementar nuestra función educativa Queremos aprovechar la ocasión para agradecer a todos los apoderados Que asistan regularmente justo a su hijo en nuestro complejo Y a los que seguramente asistirán a nuestras filiales de la granja y colina A quienes saludamos Y recibimos felices en nuestro complejo Sin su apoyo, la presencia de los niños no sería posible En nuestro trabajo tampoco Así como también resaltar el trabajo profesional de apasionado De nuestros profesores y entrenadores Quienes se entregan por completo y dar lo mejor de sí en cada clase Y de todos quienes componen la gran familia de Magallanes Nosotros como club, en tanto, nos seguiremos esforzando Para entregar a la comunidad el mejor de los servicios Buscaremos para ello seguir desarrollando este complejo deportivo Para ir transformándolo poco a poco En el principal centro deportivo y recreacional del sector Nuestros 115 años de historia como club Hablan de una institución respetada y querida a nivel nacional No solo por sus logros deportivos Sino que por su espíritu constructivo, valórico y familiar Nos hacemos cargo y estamos orgullosos de ese legado Pero nuestra misión es proyectarlo al futuro Esto es precisamente lo que estamos haciendo ahora Magallanes es un club con un glorioso pasado Pero sobre todo con un presente innovador y un futuro prometedor Buenas tardes Los valores que se reciben en el corazón de la familia También son estos valores que ustedes Como compañeros de esta escuela Como compañeros de este club deportivo Magallanes Tienen que llevar a cabo Y esos valores son ustedes Lo que están comenzando Y lo que ya están en una etapa profesional De llevar adelante Un complejo maravilloso tienen acá Tienen un grupo humano Que los está acompañando Y que ciertamente Se gasta las pestañas Para que Cada uno de ustedes Se desarrolle de la mejor forma Y aquí están ustedes Los papás Las mamás Los hermanos Los amigos Los primos Que tienen Un rol importante De seguir estimulando A sus hijos Para que ellos puedan también En esta instancia En este complejo deportivo Ir también Desarrollándose en lo físico Pero también en lo espiritual Es importante Que ustedes Los papás Sean los primeros En ir creando Un ambiente de familia En este club deportivo Tener importancia Al sentido de pertenencia Amar al club Amarlo sobre todas las cosas Ciertamente primero amamos a Dios Pero humanamente En estas cosas Ciertamente Cuidar Querer Al club Porque el club Se lo da todo San Pablo Nos dice Correr Para ganar una corona Pero ciertamente Todos los que creemos En Jesucristo Corremos A lo largo de nuestra vida Para ganar ciertamente Esa corona De la eternidad Y ustedes También Van a correr Para ganar una copa Pero sobre todo Para Ser feliz En su vida Bueno profesor Esta inauguración Importantísima La verdad Me acuerdo Cuando recién comenzamos Se acuerda usted Yendo a buscar jugadores En los barrios Para formar Todo esto Lo que eran los cadetes La escuela Que se yo Y ahora con este tremendo complejo Con esta organización Y esta tremenda inauguración acá Y con las palabras Sentidas del padre Que bella inauguración Es profesor Bueno feliz Bueno feliz Yo siempre digo esto Lo que no se ve Los domingos Este es el trabajo De un grupo importante Del apoyo De don Anselmo El tener esto tan lindo Tener cerca de De 500 niños ya Entre escuelas Y ediciones menores Con un nuevo 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 aporte Que vamos a tener ya Profesores Para Cooperar A aquellos alumnos Que Que tienen En dificultad En el colegio De reforzamiento escolar Que te habla De una De un De un trabajo Integral Que es lo que buscamos Feliz de estar A la cabeza De esto Feliz de De contar Como Con la persona De Don Anselmo En el apoyo Sobre todo En los momentos Más complicados Que normalmente Los momentos complicados Siempre van De la mano Con los resultados Pero ha creído Lo que estamos haciendo Lo que queremos hacer Y lo que puede ser Magallanes en el futuro Creo que es un gran paso Tener a la gente A la NFP Al presidente del Cifugo A Carlos Soto Tener a mucha gente Tener a la barra Aquí por primera vez Tocando En nuestro complejo Es una satisfacción enorme Y un impulso más A seguir trabajando Y creo que Magallanes Es mucho más Que nosotros Que los nombres Es mucho más Que el INSTAL Magallanes es Magallanes Magallanes Hay una tradición Que hay que recuperarla Pero hay que hacer los cimientos Y en eso estamos trabajando Muy duro Muchas gracias Profesor Bueno Estamos con los dirigentes De la NFP Don Elías Masú Usted presidente Fútbol Jón De la NFP La verdad Esta inauguración Y este inicio Del 2013 De las cadetes Y de la escuela De fútbol Magallanes Para nosotros Es importante Me imagino Que para usted Bueno ¿Cómo lo ve usted Esta iniciativa? La verdad Que estamos muy contentos De estar aquí Como primera cosa Y después Un poco Captar Lo que dijeron Algunos dirigentes Que están felices Y orgullosos De lo que tienen Y yo creo Que ellos están Muy apasionados En esto Y eso De ser feliz Y orgullosos En lo que hacen Nos alegra mucho Es un gran complejo Con un gran futuro Y una gran institución Ojalá que Sigan en el tiempo Porque es muy reconfortante Estar acá Muy bonito Magallanes No ha querido Digamos Invertir así De lleno Quizás en un primer equipo Para llegar y subir Se ha cimentado En complejos deportivos En escuelas de fútbol ¿Cree usted Que por ese el camino Debe seguir Un club profesional? Claro Bueno Eso es lo que A nosotros Lo que más nos interesa Es la base En formar jugadores Y darle las comodidades Que le están entregando Para después Llegar a un primer equipo Yo creo que Ese es el primer perdaño Y estamos Está muy bien Encaminados En ese trabajo Sí, muchas gracias Bueno, ahora sí Juan Pedro La verdad Las cosas que Es muy bonita Y muy organizada Y bastante gente Que habla muy bien De Magallanes Y de que se está progresando ¿No? Sí Contento Con la gran cantidad De gente que hay Sobre todo Con la cantidad De niños Que hay Que están jugando Que son el El futuro De esta institución Bueno Muchas gracias Por la invitación Y Juan Pedro Gerente Magallanes Esperamos seguir informando De estas actividades Que son muy importantes Para los jóvenes Gracias Agradecer la presencia A ustedes Y que sigan informando De todo lo que pasa Con Magallanes Gracias Leto Y así Las escuelas de fútbol Ahora Cada uno de las Sud No sé 7, 8, 9, 10 Quizás Y así sucesivamente La verdad Niños de todos los portes Niños de todas las edades Niñas también Acá en el complejo Deportivo Magallanes La verdad Estamos bastante contentos Esperando Que nuestro club Pueda de este semillero Sacar grandes estrellas Nos despedimos entonces De acá Del complejo deportivo Magallanes Un bullicio impresionante Niños corriendo Niños jugando Entretenidos Y también Muy expectantes De los que dicen Sus técnicos Para poder Progresar en cada una De las técnicas Que ellos les enseñan 10 magallanes Más de 500 niños Acá en el complejo Gracias Gracias por ver el video.